Bueno, aquí estoy con el amigasso Andrés, que vamos a hacer nuestra segunda ruta en el día de hoy. Vamos en busca de los baños de Urquiza y la cascada de Arcaza. La otra pareja que venía con nosotros ha tenido que abandonar porque Ernesto se torció un poquito las rodillas y no ha querido arriesgar. Acabamos de bajar la puesta y lo primero que nos encontramos son los baños chicos, el de la derecha y el de la izquierda. Ahora vamos en busca de la cascada de Arcaza, que eso ya es espectacular, amigos. El enclave en el cual se encuentra esta cascada es extraordinario. Estamos ya a unos escazos metros de ella. Mira amigos, qué buenas caídas de agua. Qué masajito me está dando. El cuerpo nuevo me está activando la circulación al 100%. Guau, 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 amigo. Pues ahí está ya, ya la vemos al fondo. Esta es maravilla de la naturaleza. Cae el agua con una fuerza tremenda. Mira. Pues esta es la espectacular, la impresionante, la apoteósica cascada de Arcaza. Una auténtica maravilla. Andrés, continuamos por aquí y cogemos su parte lateral, que es igual de sorprendente. Y si eres capaz de meterte con el agua hasta el cuello, lo hace, vamos a ver, vamos a ver, porque está fría con ganas. No, hombre, qué bien, Andrés, qué bien. Esta es la parte mágica de esta ruta y de esta cascada, donde se reúnen los magos del lugar. Los duendes, los celfos, los gnomos. Es un lugar lleno de magia y fantasía. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí sale boli. ¿Qué? ¿Cómo cae el agua? ¿Cómo cae el hilo? Esto es una locura. Una locura, locura, locura. Andrés, hemos estado ya en el baño chico, en la cascada de Alcázar, que vaya al baño tan bueno. ¿No lo hemos dado? Sí. Ahora vamos en busca del baño grande. A ver qué tal el baño grande. Ese es divino. Ese tiene unas propiedades curativas para la piel increíbles. Con cuánta alegría va el agua del río por aquí. Aparte, va brotando por todos los lados. Acabamos de llegar a una de las cuevas de la ruta, pero venimos sin linterna y vamos a llegar hasta donde nos deje la luz. Ya no se ve nada más, Andrés, hasta ahí ya la linterna, pero bueno, por lo menos la hemos mostrado. Seguimos entrando y saliendo del río. Pero el recorrido, como veis, es maravilloso. Con cuánta energía y vitalidad va el agua del río por aquí. Este es el baño grande, pero está bastante sucio. Sobre todo porque en su fondo está lleno de algas invasoras y muchos insectos. ¿Tú no te vas a bañar, no, Andrés? No, no, no. Aquí no. Es que después de los buenos baños que nos hemos dado, meterte aquí. Teniendo la otra o aquí no. Pero si te dijeran los baños tan grandiosos que me he dado yo aquí y me da pena verlo como está. Bueno, Andrés, baño chico, casada de Alcázar, baño grande y nos vamos a despedir en este río. Bueno, hemos estado buscando el perro de una mujer que se la ha perdido. Se llama Emi, la perrita, y no la encontramos. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Pues nada, nos despedimos. Hasta dentro un ratito, que ahora vamos a ir en busca de la ruta del mamú. A por animales prehistóricos. ¡Guau!